9 y 8 minutos y aquí ya está sentada a mi lado, a mi derecha, a la diestra del padre, básicamente, porque podría serlo. María Gómez, podría ser tu padre, quiero decir, por la edad. Bueno, no, un primo mayor. Mi primo decimos sol. Gracias a María. ¡Feliz Navidad! ¡Ya es Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Ya, pero si queda mes y medio, tía. Ya, pero ya ha salido, eso es. ¿Cuándo sale el anuncio? De la Navidad, de la Lotería. El anuncio de la Lotería. Ha llegado la Navidad. ¿Qué me has comprado este año? Que he sido buena. ¿Pero qué te voy a comprar? ¿Si es Papá Noel o los Reyes Magos? No, pero yo sé que tú eres de darme regalos porque los Reyes vienen a la familia y a los que no son familiares nos hacemos regalos. No, 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 no. Bueno, venga, vale, pues yo te doy 20 euros y cómprate. ¿20 eurillos? Venga, vale. Espero que los Reyes se porten mejor que tú. Bueno, ya sabes que el anuncio de la Lotería ya está aquí. ¿El calvo? ¿La crecía el pelo? No ha sido calvo. El calvo, claro, el calvo de la Lotería debe estar deprimidísimo. Vamos a hacer un repaso, si te parece ahora, a los anuncios que nos han marcado las Navidades año tras año. Venga, fenomenal. Yo creo que el calvo, fíjate que ahora lo de estar calvo está de moda. Sí. O sea, el calvo, si hoy fuese el anuncio del calvo, lo pegaba. Vamos, sería, hombre. Ya, pues llegaste tarde, calvo de la Lotería. Llegaste pronto, llegaste pronto. Exacto, llegaste muy pronto. Porque este año es Carmina la protagonista. Carmina cree que le ha tocado el gordo de la Lotería de Navidad con cuatro millones de eurazos. Todo el pueblo, que son muy bonicos, muy bonicos tazones, ¿eh? Una localidad asturiana que ha elegido Santiago Zanó, que es el director. Todo el pueblo se une para romper, para no romper una ilusión de Carmina que tiene, que por lo que sea se ha creído que le ha tocado. Spoiler. A ver, Carmina, igual algún numerín te bailó, ¿eh? ¿No has desayunado, hijo? Abuela, no me apetece comer nada. Bueno, lo que no quieras lo dejas. Que sí, que sí. Uy, la Lotería, ya. Vaya, si es que no sé ni en realidad qué no. Vaya, Carmina. ¿Por qué él lo llevaba a pul? Así se vivió el sorteo hace unos años. Veremos qué sucede mañana. ¿Y la abuela? No sé, que cree que le ha tocado la Lotería, ha ido a ver a Puri. Me estoy haciendo la valiente, me estoy haciendo la valiente, pero yo te digo que me he pegado. Una llorera con Carmina, con la Puri. Es de llorar, ¿no? Son de llorar. ¿Por qué últimamente los anuncios de la Lotería son así, un poco de llorar? Bueno, porque la Navidad es una época en la que nos reblandecen. Un poquito, ¿eh? Sí. Porque tú te acuerdas, el año pasado... María Dolores de Cospedal incluso se pone blanda. Sí, no, ella no. No, no, por ahí sí que no. Ah, no, ella no. Yo creo que ella no. Ella no. ¿Y Esperanza Aguirre? Ah, no, es verdad, Esperanza Aguirre no se entera. No, 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 se llega así. No se entera, no, Esperanza Aguirre no se entera, porque como nunca se entera de lo que pasa a su alrededor, pues claro, no sabe si está en Navidad o en Verano. No lo sé, pero el año pasado Justino, Justino sí que ponía... Justino fue bueno eso, ¿eh? Os acordáis, ¿no? Le tocó el turno a la animación y era, pues ese señor que de pronto bailaba con maniquíes en su fábrica. Yo también lloré, tú lloraste. Yo no, tía. Yo me he pegado una llorera preparando esta sección. Pero vamos, tú es que lloras con los hoyoguí. Sí, es verdad. Sí, es verdad, soy una blandengue. Pero bueno, vamos si te parece a 2014. Venga, venga. Porque, ¿qué pasa cuando... Esto pasa mucho, por ejemplo, en las empresas. Te dicen, ¿quieres lotería? Sí. En tu curro, por ejemplo, aquí siempre se vende en la radio el número de los compañeros de 40, de no sé qué. Y tú dices, no, yo con el mío me basta, por ejemplo. ¿Quieres lotería de mi partido de torlodones? ¿Y si luego le toca a uno...? ¿Y a ti no? Y a ti no. Eso dicen, no, es que esto es muy de la envidia española ya, pero es que si le toca al gordo... Sí, pero es que ¿quieres lotería de mi partido de vecinos por torlodones? Pues yo te digo que yo la compro toda, porque si no... Por favor, tráeme, tráeme. Antonio, baja, en mi mochila hay un talonario así de lotería de mi partido. No, no pierde, comba este. Por favor, súbemelo. No, no, yo compro todo, porque si no te pasa, pues como le pasa a este pobre hombre. ¡Uy, qué frío! ¿Quieres una porrita? ¿Están recién hechas? No, no, deja. Si ya casi me ha acabado el café. Me voy a ir yendo, que hay cosas que hacer. Anda, cóbrate. No sé si tengo cambio. Espera un momento. Manu, ¿quieres un décimo? Hoy no, Antonio. Quizá más adelante. De todas formas, no creo que nos toque. No creo que nos toque y luego... ¡Y luego, toma! ¡Ya ha tocado al de Bart! Pero no es solo al del bar, es que le tocaba al del bar, a la del cuarto, a la de las pescaderías. Y luego ese... ¿Tú conoces a alguien que le tocó el gordo de la lotería? No. Conozco a alguien que le tocaron 30.000 euros, que me parece un pastonazo. Pues mira, yo a unos amigos... Pero así como el gordo, no. Yo a unos amigos, a mi amigo Juanjo, amiga Marisa, hace dos años, el gordo de la lotería. Y a mi abuelo. ¿Y lo contaban? Porque luego están los que no lo cuentan y... Y a mi abuelo le tocó también. ¿Sí? A mi abuelo le tocó el gordo de la lotería. ¿Va con chiste? No, no, más sin chiste, es verdad. ¿Sí? Sí, te lo juro. ¿Y pizcaste algo? No, pues se compraron un piso. Oye, pues muy bien, pues muy bien hecho, muy bien hecho. El anuncio este en concreto dio lugar para miles y miles de parodias. Sí, sí, claro. Una de mis preferidas, la de José Mota. ¿Qué? Después de esto cerrarás, ¿no? ¿Cómo voy a cerrar? Ahora que esto me van a dejar propina. Mira qué felices están. Están todos muy felices. ¡Los ha tocado el gordo! Pero claro, cuando has hecho muchas parodias como Mota... 21 euros. 21 euros un café. No, un euro de café. Y 20 euros de esto. Le van a porrear, le van a porrear. Os pido por favor que la veáis porque es muy divertida. Le empieza a dar todo el mundo por hacer 28 millones de parodias del anuncio de la lotería. ¿Qué es lo que pasa? Últimamente se convierte un poco en la coña, ¿no? Y para coña... Mira que tienes lotería. Ah, ya estamos. ¿Cuánto quieres? Por lo que sea, no tengo... Nunca tienes el monedero a mano cuando te viene el típico colega con los... Pues va a caer, ¿eh? ¿Sí? Sí, queréis vosotros, chicos, queréis lotería. ¿A cuánto está el número? Cinco, son cinco gritos. ¿Queréis, chicos? Es que cinco son dos croissanes y dos cafés de abajo. Va a tocar. Ya. Bueno, venga, vale. Además te voy a decir el número para que lo sepas. Venga, dilo. Bueno, no. Bueno, no, no, me lo voy a comprar. Pero solo porque cuando yo escucho uno de los anuncios con más cameos de la historia de la música de España es que me vengo muy arriba. Una luz te ilumina, mil campanas suenan ya. Compartir nuestra suerte. Regalar felicidad. Esto, la canción de luego no la hizo Rosendo, ¿no? No, por lo que sea. Y va a Montserrat la clavo. Que la estás tú muchísimo más delgada, no digas tonterías. ¿Estaría feo que yo dijera que a mí me gusta este temazo? Pues sí. Sobre todo me gusta el la, 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 la. Horroroso, ¿verdad? Pues esto es lo que decía Montserrat Caballé. Lo podemos volver a poner sobre el anuncio. Horroroso, ¿verdad? Esto es real, ¿eh? Le preguntaron. ¿Qué te ha parecido? Es que no quiero volver a oír. ¿Qué te ha parecido el anuncio? Y... Horroroso, ¿verdad? Qué fuerte. Bueno, nos vamos hasta 2007. Uno de mis preferidos. Cuando tienes una banda sonora como esta, mira cómo suena el anuncio de la batería. Hay muchas navidades. La familiar. La moderna. La nevada. La soleada. La afortunada. La ilusionada. A mí me recordaba un poco el anuncio de Coca-Cola de para los altos, para los bajos. Es verdad, sí, sí. La navidad para... Qué buena aquella. ¿Verdad? Esa era buena. Bueno, pues hablabas del calvo, sin duda, él pues elevó la alopecia a la máxima potencia en una época como la navidad, en la que hace mucho frío. Sí, es verdad. Y el tío, con esa calva, nada de gorros. Ni lana, ni unas orejerillas, nada, nada. Oye, y una pregunta, no tiene nada que ver con la navidad, pero ahora que dices de calvo, es una curiosidad que... ¿Los calvos pueden tener caspa? Bueno, claro, es que hay dos tipos de calvos. Te lo estoy preguntando en serio, ¿eh? Sí, sí, te lo voy a responder porque yo, como experta en casvos, lo sé. Hay dos tipos de calvo. Está el calvo calvo, que es todo calvo, que él no tendría caspa. Y luego está el calvo que se rapa, pero que no es del todo calvo, que le puedes ver el dibujillo del pelo. Que ese sí puede tener caspa, ¿no? Ahí sí puede tener caspa. Vale. Resuelto esto. Es curioso eso. Que me lo he inventado, por favor, peluqueros del mundo, perdonadme. Yo creo que el pistoletazo de salida del anuncio que marcó un antes y un después en los anuncios de la lotería y que empezó a marcar esta... este ansia que tenemos por conocerlo fue, pues eso, 2005 con el calvo, el calvo retas. Qué fuerte. Pero, ¿te das cuenta cómo nosotros seríamos capaces de reproducir nuestra vida solo con los recuerdos musicales? Sí. ¿Verdad? Y os voy a decir una cosa. He estado muy tentada de empezar, lo que pasa que era... puedo hacerlo otro día. Anuncios de turrones, anuncios de juguetes de Navidad. Sí, sí, claro. Es inabarcable. Sí. Y ahí sí que te entra al momento la grimita, ¿eh? Sí. Tú, para mí te has que llorar. Yo lloro con todo. Yo abro el turro en su chat, yo llego en mi casa y veo que mi madre ha cortado su chat y ya empiezo a llorar. Sí. Si me quieres hacer feliz... A mí me pasa muchísimo en casa con las angulas, los percebes, todo eso. Lo que pasa es que yo lloro cuando se acaban, porque nosotros en casa siempre tenemos. Sí. Todos los días. Yo ese momento de casa, de llegar antes de comer y ya, venga las angulitas, hijos. ¿Ves? Pero lo que estás diciendo... Todos con las angulas, con el caviar. Pero lo que estás contando con esta música... Abrimos el cava, un brucego. Incluso estas pedanterías con esta música suenan más bonitas. Sí, sí, es muy bonita. Mira, di algo malo, muy malo. Insúltame. Pero perdona... Pero insúltame con esta música. Pero... No, ¿en serio? Estúpida. ¿Ves? Qué bonita. Ay. La Navidad. Feliz Navidad a todos. Adiós. Feliz Navidad. Con esta canción arranca la serie Narcos, que durante dos temporadas nos ha contado entre ficción y hechos reales, ahora entraremos en el detalle si ha sido más ficción o más hechos reales, la vida y muerte del que fue el narcotraficante más famoso y más tristemente famoso de la historia, el inventor, por decirlo de alguna manera, del narcoterrorismo y que imponía su ley de una manera bastante cruel. Yo tuve la suerte de poder charlar el año pasado durante un buen rato con su hijo, con Juan Pablo Escobar, porque de Pablo Escobar hablamos y fue, de verdad, yo he entrevistado a muchísima gente en mi vida, a muchísima gente desde los años 80 que empecé en la radio y os aseguro que fue una de las entrevistas que más me han impactado de todas las que he hecho y tengo la suerte de poder charlar con él ahora otro ratito. María, ya como antes hemos estado hablando del tema, ya sabes de qué va. Encantada de poder estar también hablando con él. Bueno, Juan Pablo Escobar tuvo que cambiar su nombre para que no interfiriera en su vida, en la normalización de su vida, así que no sé si te tengo que llamar Juan Pablo o Sebastián, ¿cómo te llamo? Hombre, muy buenas para todos. Para mí el nombre es algo indistinto porque para nosotros significó poder cambiar la identidad para recuperar el derecho a la vida, a la libertad y a la educación y poder liberarnos del prejuicio que nos tenía la sociedad por las acciones de mi padre. Bueno, Juan Pablo Escobar ha dedicado prácticamente toda su vida a intentar resarcir a las víctimas de los delitos que cometió su padre, a pedir perdón por los delitos que cometió su padre. Cosa que es tan digno que tan poca gente puede llegar, o sea, hace o podría hacer, estando en posibilidad sabiendo que han causado un dolor, no ellos, sino en este caso su progenitor, que me parece algo digno de encomio. Tú, Juan Pablo, la serie la has visto, evidentemente la de Narcos, y dices que no refleja realmente lo que tú viviste con tu padre, y lo que él representó y lo que él era. Por supuesto que la serie dista mucho de ser real, lo que pasa es que esa mezcla de ficción con materiales de archivo de hechos reales claramente confunden a los que están viéndola porque piensan que están en realidad frente a una historia basada en hechos reales, y así lo anuncia también Netflix, con lo cual pues termina por reiterar esas confusiones entre las personas que desconocen la historia tanto como Netflix mismo, porque pues yo escribí en mi post en Facebook una lista de 28 errores que encontré sin mirarlas y con mucho nivel de detalle, pero claramente hechos que confunden, que insultan a las víctimas, y que lo peor, más allá de que no sea real, es que les está instalando a la juventud. Claro, eso es lo que yo quería... Un mensaje que los ayuda y los incita a combatirse a narcotraficantes. Entonces, yo cuando comienzo a narcotraficantes... En ese aspecto, Juan Pablo, en ese aspecto en el que yo quería que incidiéramos, porque, claro, hacer daño a la imagen de tu padre es más difícil que la que él mismo se infirió a sí mismo, ¿no? No, eso sería lo de menos. Claro, o sea, tú lo que dices es que le presenta a practicante como si fuera un semi-héroe, ¿no? Pues claramente, mira, que yo por las redes sociales estoy muy atento a los mensajes de las personas que me escriben, y a partir de la aparición de esta serie he comenzado a recibir una gran cantidad de mensajes de los lugares más lejanos que te puedas imaginar, desde la India o desde Australia, de chicos jóvenes de todos los sectores sociales que te puedas imaginar, y todos, a partir de ver esta serie, pues me escriben que quieren ser narcos, que quieren ser como mi padre, que quieren repetir su historia, que quieren ser así de fuerte y de poderoso y de capaz. ¿Y tú qué les contestas? Pues que justamente tienen que mirar la historia, no a través de los ojos de Netflix, porque si lo hacen a través de sus ojos van a querer convertirse en narcotraficantes, porque ahí no muestran a un Pablo Escobar, sino que siempre es todopoderoso hasta el último de sus momentos. Y esa no fue la historia que yo viví, ni la que vivió Pablo Escobar, ni la que vivió Colombia. Entonces, por supuesto que las experiencias y el legado que queda después de ver una historia con esa visión tan sesgada como la que tiene Netflix, pues incita a los jóvenes a querer pensar que ser narco es cool, que ser narco está de moda y que ser narco es la mejor idea que se les puede ocurrir. Yo les digo a ellos que miren nuestra propia historia, que revisen que perdimos nuestra familia, nuestros bienes, nuestro futuro, que casi perdemos nuestras propias vidas, que mi padre no duró más de 44 años de vida, que su historia no es digna de ser imitada en ninguno de sus aspectos, que yo no me opongo a que la historia sea contada, ni me opongo a que cada uno de las series que quieran hacer, pero lo que sí me opongo es a que lo hagan con ese sentido del descabio y la responsabilidad. Sí, buscando exclusivamente quizá la audiencia, pues se olvidan del dolor que pueden llegar a hacer, es lo que tú vienes a decir, María. Y sobre todo una serie... Y una audiencia, sí. No, te iba a decir una serie en la que ellos dicen que está basada en hechos reales, pero claro, escuchándote, sí queda la sensación de que Netflix peca un poco de irresponsables. Yo no sé si en algún momento se han puesto en contacto contigo, has hablado tú con ellos, pero yo te escucho y si yo fuese un directivo de Netflix, yo sí pensaría que a lo mejor algo no se ha hecho bien. Pues mira que yo intenté, y de hecho lo hicimos, me contacté con ellos antes de que se grabara la primera temporada de Narcos y les ofrecí acceso irrestricto a todo mi extenso archivo familiar, porque conservo gran cantidad de cartas, manuscritas por mi padre, fotografías, videos caseros, miles de elementos ciertos por los cuales se puede construir una historia real. A esa historia no hay que agregarle ficción, no hay que agregarle explosiones porque las tiene, no hay que agregarle sangre porque tristemente le sobra. Y creo que esa historia no necesita ningún tipo de intervención de un guionista, porque esa historia misma supera la ficción, entonces caer en exageraciones, aunque esa misma historia creo que ya es pecar por el exceso y justamente solo darle prioridad a un interés económico, porque hay que decirlo, la serie en Netflix ha sido uno de los contenidos, de los millones de contenidos que tiene más vistos en la historia de Netflix. A ti te molesta que difamen también a un miembro de tu familia, que era tu tío Carlos Sernao, que falleció, era tu tío materno, y que tú dices que él no era ningún narcotraficante, en cambio en la serie sí lo tratan como si lo hubiera sido, ¿verdad? Claro, hombre, además esta es una persona que falleció secuestrada y torturada, enterando su cadáver en la ciudad de Medellín. En la serie Narcos muestran centenares de imágenes reales de cadáveres tirados por Medellín, y seguramente si pusieron esas imágenes es porque vieron las de mi propio tío tirado como un perro en la calle con un cartel colgado en el cuello, y justamente una persona que jamás siquiera fue investigada por delitos relacionados con el tráfico de drogas, que vendía Biblias y vendía objetos de los más simples del mundo para sobrevivir, que no tenía un mal corazón, que siempre era una buena persona que nos incitaba a la paz, a la cordialidad y a la decencia, y lo pintan como un narco que se enfrentó con la policía y que murió como en un enfrentamiento legítimo entre policías y narcos, pues es una de las muestras de la frialdad y de la falta de interés por contar las historias como verdaderamente sucedieron, ¿no? Es todo lo contrario que... Y en este caso pues te faman. Juan Pablo, es todo lo contrario que sucede con tu abuela, ¿verdad? Que la muestran como una mujer muchísimo más dulce de lo que realmente fue, ¿no? Tu abuela paterna. Totalmente, y tristemente por ese lado pues si uno quisiera que la versión real de su abuela fue la que presenta Netflix, pero la realidad es que esa señora fue una señora que al final de cuentas nos hizo mucho daño a mí como persona, a mi madre y a mi hermana directamente, pues ella tuvo una interferencia directa con el cartel de Cali para que a nosotros se nos despojara de todas las propiedades prácticamente a punta de pistola, pero para que dárselan ellos como mis familiares de Pablo Escobar utilizando sus nexos con sus alianzas del pasado con el cartel de Cali, alianzas que eran contrarios a la lealtad, por supuesto que mi padre hubiera esperado de ellos y que nosotros sí le fuimos leales a él. Entre esos errores, ¿no? De los que también está hablando Juan Luis, tu madre jamás cogió un arma, ni siquiera la compró y su papel en la serie es bien diferente. De mi madre, de lo único que la policía y los enemigos de mi padre tienen grabaciones, son de ella rogándole para que haga la paz, para que cese la violencia, para que no haya un muerto más, una sola gota de sangre más derramada en Colombia. El único rol de ella fue insistir, preservar la seguridad de la vida y la educación de sus hijos, pero cada vez que tenía la oportunidad de interceder, de hacer algo para que mi padre, un viaje suficientemente lo hacía. Era una mujer que le tenía miedo a las armas y que siempre le dijo a mi padre que lo acompañaba desde el amor por los hijos y por la familia y por el afecto, pero nunca empuñaría un arma para defenderlo ni nada. Entonces, pintar a las personas como lo que no son y venderle al mundo como algo real me parece irresponsable y que no es serio. Juan Pablo, tú me contaste que tuviste, una de las frases que más me impactó de la entrevista que mantuvimos fue cuando me contaste y me dijiste con las siguientes palabras que tus niñeras habían sido los asesinos más crueles que había en el mundo. ¿Cómo refleja la serie a esa gente a la que tú conociste de verdad porque eran tu compañía? Pues mira, yo me crié con todos esos personajes. Tristemente fueron, sin duda, los peores criminales en la historia reciente de nuestro país. Pero ese fue el mundo en el que yo crecí. Yo no tenía otro entorno. Ese era mi mundo. Sin embargo, pues valoro que me hayan criado con valores humanos que me hayan mantenido alejado de esa violencia. Y estas personas que ahí reflejan la serie, pues hay algunos que incluso ya habían muerto, hacía muchísimo, pero nos hacen perdurar en el tiempo al lado de mi padre en la serie como si fueran atemporales, como que deben estar en cualquier momento, en cualquier espacio, en cualquier tiempo, pero en el caso de la Kika, por ejemplo, que lo ponen al lado de mi padre tan cercano, incluso en las épocas de la Catedral, pues no es cierto porque esta persona es detenida mucho tiempo antes, en Estados Unidos. Entonces, y acusada peor de un crimen que no cometió y sigue condenada injustamente por un crimen que no cometió, que es uno de los autos de la voladura del avión de Avianca. Sí, sí. Pero murieron más de 100 personas allí. Más de 100 personas, tristemente, sí, pero esta persona no tuvo acceso tanto a nada con el hecho, pero sin embargo, pues como era un trabajador de Pablo Escobar, pues le servía para presentar, digamos, alguna sensación de éxito en alguna investigación. Tú también dices que la Fiscalía, también dices que la Fiscalía colombiana, que en la serie la muestran como muy colaboradora para detenerle, para detener a tu padre, realmente no solamente no colaboró, sino que además estaban completamente infiltrados en la organización, ¿no? Absolutamente infiltrados. Entonces, queda en evidencia que el cartel de Cali y los Pepes tenían control total y absoluto sobre prácticamente todas las instituciones del Estado colombiano. Y para reiterarte esto que estoy diciendo, realmente el próximo libro que estoy a punto de publicar ahora en nuestros días en Colombia y en el resto del mundo, pues revelaré algunas conversaciones que tuve con el hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los jefes del cartel de Cali, William Rodríguez Abadía, donde me confiesa justamente todo esto que yo he venido contando en mi primer libro y que ahora amplío en el segundo y con historias que estoy seguro nos van a seguir sorprendiendo porque creíamos que sabíamos todo acerca de mi padre, pero realmente es un personaje lleno de historias, de mitos y de cuentos por descubrir. Juan Pablo, cuando te escuchamos, la sensación por lo menos que me queda a mí es que uno puede ser en la vida lo que quiera. Tú podías haber elegido otro camino, es más, todo hubiera dicho que tú ibas a coger otro camino, ¿no? Estabas rodeado, estabas pues ya desde pequeño rodeado de, no sé, un camino más oscuro. ¿En qué momento tú decides que tu vida tiene que ir por otro lado? Pues mira, yo sin duda que para mí el camino más fácil habría sido seguir los pasos de mi padre porque era el camino conocido, pero sabiendo las consecuencias de su violencia, de su accionar, que la sigue pagando no solamente Colombia aún hoy, sino todavía su familia, nos dimos cuenta rápidamente que el negocio, que el camino de la violencia, que el camino del narcotráfico, solamente te trae destrucción a ti, a los tuyos, te trae desgracias, te trae maldiciones, como suelo yo decir, porque no podría decirlo de otra manera. Entonces, sería insultar el legado de la vida misma, el legado de la experiencia. Justamente yo creo que puedo resumir las razones por las cuales tomé esa identidad y los comparto por lo último que escribí en la página de agradecimientos, en el libro de Pablo Escobar, mi padre, donde le agradezco a él el habernos mostrado el camino que no debemos recorrer. Entonces, creo que después de que yo me nace al país, enterado unos minutos después de la muerte de mi padre, me retracté y dije que nunca vengaría su muerte y gracias a Dios, pues, es la segunda promesa en la que he cumplido de manera ininterrumpida hace 23 años y la seguiré cumpliendo porque soy un convencido que la paz es el único legado que yo debo dejarle como padre a mi hijo y no es de sangre que es el que leo yo. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por habernos atendido. Como siempre, si sacas ese segundo libro, nos encantaría que nos visitaras aquí en España otra vez. Me encantaría. Me estaría encantado. Pues fenomenal, aquí te esperamos. Muchísimas gracias por habernos atendido y, bueno, espero que tome nota quien tenga que tomar nota de estas justísimas reclamaciones. O bueno, ya no ni siquiera reclamaciones, estas justísimas puntualizaciones que has hecho a la serie Narcos. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Un saludo. Un abrazo para ustedes y para todo España. Saludos. Hasta luego. Hay que decir que Juan Pablo Escobar, por cierto, cuando murió su padre, el resto de los cárteles o de los carteles, porque realmente cartel es una palabra en inglés, en español se dice cartel, de los carteles del narcotráfico a punta de pistola les obligaron a que les entregaran todo su dinero, todas sus propiedades, todos sus autos, sus coches, sus abuelos, o sea, sus aviones, todo, todo. O sea, él se quedó en la absoluta indigencia, o sea, que no es que él esté viviendo ahora de lo que su padre amasó por el narcotráfico y por el horror. O sea, que es un hombre que tiene muchísimo marido. Pues nada, impacta, ¿eh? Impacta, impacta. Te queda, se queda uno... Impacta, impacta. Este es tono de ficción. No, me los dais a mí. Vamos a ver, ¿eh? ¿Cuántos queréis? ¿Cuántos queréis? ¿Dos cada uno? Yo quiero dos. Dos. Entonces, ¿qué hago? Dámelo a mí, dame diez. No, dale a Tony diez. ¿Tú cuánto quieres? Pues dame dos. Pues me dais veinte euros. Y a mí... Chechu, ¿tú quieres lotería? Depende. Tienes diez euros. ¿Tienes diez euros? ¿Cuánto quieres? Son de cinco. Tengo mucho. ¿Tenéis cambio quinientos? Tampoco se trata de entrar ya alardeando, ¿eh? No, pero oye, un decimillo, ¿quién no quiere? Bueno, yo te guardo dos. Oye, si tocas dos, ¿cuánto es? ¿Juegas cuatro? ¿Juego cuatro? Sí, muy bien. ¿Y cuánto es? Claro, bueno, os voy a... Esto es la República Guayominicana. Hola, Chechu. Hola, Tony. Hola, Tom. Ya ni decir República. Y la República Guayominicana. Desde que ha ganado Trump, ya no sabemos ni decir República. La República Guayominicana. Así lo va. Bueno, el estado de Guayomina ha sido decisivo. Es verdad, Tony. Es que el estado de Guayomin queda pegado a Canadá ahora, ¿no? Bueno, quiero haceros partícipes de una experiencia que acabo de vivir ahora mismo en el baño y no quiero comentarios facilones. Perdona, es que ha sido muy bueno el estado de Guayom. ¿Cuál es el estado de Guayom? Pues ahora mismo está entre confuso y alterado. Bueno, voy a contar, ha sido los riesgos de ser moderno. Tú sabes, o todos sabéis que ahora para ser moderno hay que ir con los cascos del iPhone escuchando permanentemente música o algo. Pero claro, cuando vas a hacer pis, tienes el riesgo de que te pase lo que le ha pasado a un compañero de aquí en la radio, que estaba yo al lado y ha sido la risión. Estaba haciendo pis, se le ha descolgado uno de los auriculares y se lo ha meao. Y se creía que estaba en el Niágara. Impresionante, te lo juro. Se lo ha meao, que es el carón, tío. Pues cántate como hago yo, que entro cantando a mí mismo. Y entro yo cantando María de la O. Pero qué ascazo, entonces… Mientras las otras emisoras, queridos amigos, están retransmitiendo el futuro de la humanidad… Nosotros hablando de las cosas que importan. ¿Qué ocurre cuando se mea una humanidad? Bueno, la despedida ha sido… Esperad, la despedida. Perdona, la despedida ha sido buenísima, porque me dice, bueno, ya mañana te diré si tengo infección. ¿De oído? Una otitis, eso. Impresionante. El baño de la Serio, no daré nombres porque es un poco feo dar los nombres. Yo recuerdo que había un compañero y esto seguro que… Javier Capitán. Lo sentís muy cerca de… ¿Por qué te contaré yo las cosas? Un abrazo grande. A mí no me cuentes nada porque yo soy un Bocas. Lo digo ahora mismo. Hay un tipo de gente que en el baño de caballeros, mujeres, quizás es un tema del que nunca os han hablado, pero hay gente, por ejemplo, que hace pis aguantando la pared. Sí, sí. Que a mí me resulta siempre muy inquietante porque dicen, hostia, verás cuando se vaya, a ver si se cae. A ver si se cae. Y un abrazo… Le pongo la mano en la huella, que sabe. Es que eres un Bocas. Hombre, vamos a ver, si hubiera dicho que le pillé robando una gasolinera, pues, pero bueno, vamos, haciendo pis apoyando la pared, tampoco es que sea una cosa como para avergonzarse. Pero vosotros no hacéis pis sentados. Bueno. Hay otra técnica, ¿eh? Es que poner el brazo, el codo, el codo, no las dos manos. Solo un codo y el otro… Pero, perdón, yo solamente por comparación, perdón, ¿podemos poner cualquier otra emisora para ver de qué está hablando la gente? Simplemente un poco. Mientras nosotros hablamos de mear sentado… Lo mismo de que va a hablar la gente. Claro, de que va a estar después de los… No sé, de algún análisis de por qué hagan otro, por ejemplo, que eso sería bueno que hiciéramos un análisis… Que esto no se ha hecho todavía. ¿Por qué hagan? Acceso a una vivienda adicta, por supuesto, apagar la luz, poder poner la calefacción. Vivienda adicta, la calefacción, esto la sé. Es así, hay otro debate muy interesante. Pero ¿podemos hacer un término medio? Ni pati ni pati. ¿Puedes poner yo qué sé? ¿Se ha meado alguna vez Trump el flequillo? O sea, vamos a hacer una cosa intermedia. Pues muy posiblemente, porque ese color, desde luego, algo de óxido lleva. Pues eso lleva, sí. Eso es el rumbre, el rumbre. Pero la técnica Kalen no me he enterado cuál era, porque esto los ciudadanos deben saber, Kalen mide cerca de dos metros. Sí. Y es interesante saber qué hacen estos pobres muchachos para alcanzar en ese aumento. ¿Aberón de acero? Cope, coche. Que es la que paga las enteras de las que vive Rosy, pero bueno. Sí, bueno, pero están estorbando, se pueden estar en su asiento y dejarlo. Hasta siempre estorba, te lo digo yo. Ah, estábando de Rosy, de la patada de Rosy, a la fan que estaba haciéndose una foto. Con coñeces como nosotros. Sí, sí. A ver, onda cero, a ver. Pues ahí estamos a la altura, por el momento, de la cope, ¿eh? No, perdónanos, estamos hablando de cosas importantes. No, de cosas que importan, no de cosas importantes. Y ahora os voy a hacer yo una confesión. Yo no pongo las dos manos. No. Pero pongo una. Y de hecho, en mi casa, hay una mancha. Bueno, una mancha, no, está más oscurito, que está pintado azul el baño. Dos huellas. Justo donde pongo la mano. Pero a ver, yo sé que... Pero la buena es, no, la buena, chicos, espérame un momento. Mira, el antebrazo, el antebrazo. Perico Fernández. No se conoce que hubiera represalias al desplante, ni se sabe cuánto apretó. Ah, Perico Fernández, es que falleció Perico Fernández, el boxeador. Dos veces campeón de mano. Es verdad. Bueno, sigamos hablando. ¿Tú decías, Guayomín? Sí, el antebrazo, el antebrazo, repito mi técnica, el antebrazo, ¿vale? Así apoyado, te da mucho más equilibrio, sí. También lo he hecho. ¿Y apoyar la frente en el brazo? Yo lo he hecho eso muchas veces. Depende. Apoyo la frente en el antebrazo. Eso es cuando está en un estado lamentable ya, ¿no? Es como el... O sea, echa para adelante con la cabeza en la pared, como diciendo, sácame de aquí, señor. Sí, sí. Es como más pensador, más filosófico se pone esa parte. ¿Hacéis puntería? No. Guayo, tu pregunta de me has sentado, se corresponde a una práctica en tu caso habitual. O sea, tú me has sentado. Yo me he asentado porque tuve un problema de pequeño en la bici. Pille un bache mal, me dio un golpe y me tuvieron que estirpar los genitales. Venga, ya se va. Bueno, vale, pues no. Qué padre. Él no era una bici, era una moto. De todas maneras, no me gusta que pasemos por alto el tema que no sé, que habíamos preparado para hablar hoy en la república. No te gusta, o sea, que ha sacado el tema de media hora en la patria. Muy bien. Eso es verdad. Está viniendo lotería. El señor quería hablar de cosas elegantes. Quieren una discusión teológica de alto nivel. No, yo no. ¿Qué va? Oye, ¿por qué creéis que ha ganado Trump en Estados Unidos? Es una cuestión que yo estos días he hecho en falta en los medios de comunicación. Que alguien hablara de por qué Trump ha ganado en Estados Unidos. Pero además de eso, yo quiero que alguien me explique, y lo digo de verdad, ¿qué es lo del voto popular y lo del voto electoral? Ah, yo sí lo puedo explicar, pero nuestros oyentes ya... Bueno, pues que si tú ganas en un estado por un voto, te quedas todos los votos. Es decir, si hay 10 diputados y tú tienes un voto más que el otro, te quedan los 10 diputados. O sea, no es proporcional. Si hubiera sido una cosa medio proporcional, hubiera ganado Hillary Clinton. Pero tú en cada estado que ganas, aunque sea por un voto, te quedas todos los diputados. Entonces, como este señor ha ganado en más estados, aunque con menos votos, en total, tiene menos votos. O sea, allí no existe la ley don't. No, no existe la ley don't. Es eso. Tú en Cataluña ganas por un voto y te quedas por los 32 diputados que tienen en Cataluña. Y tampoco celebran al Modena. Son como costumbres suyas. No tiene el leidón, no celebra la Modena. Ni la tomatina. Tienen costumbres suyas propias, muy raras. Y luego se llevan las cosas. Mira, igual que se llevaban antes en las iglesias románicas. Pero hace mucho, ¿eh? Ah, que se la llevaban allí. El muro de Berlín se lo quieren llevar para allá, me han dicho una señora. De todas maneras, aquí de muros tampoco andamos mal. En Canadá hay gente que se quiere ir, en serio. Que aquí de muros tampoco andamos mal. Porque ponemos aquí todo en el cielo porque Trump quiere hacer el muro en México. Y nosotros tenemos aquí muros por un tubo, ¿eh? En las vallas. ¿Y cuál era el tema del... Yo, sin ir más lejos, me estoy alicatando un baño. Claro. O sea, que aquí hablamos mucho de lo demás. ¿Hasta el techo? Hasta el techo, hasta el techo. Pues ya no se lleva, ¿eh? Ahora es hasta media pared. Hasta media pared. Y luego pintura. Yo quería hablar de eso. José, ¿tu bajista sigue haciendo la reforma? Sí, sí, sí. Yo voy a hablar con él. Pues dile, eso es todo un podcast, pero no pimpase. No, pero de cosas interesantes. Es que alguien me ha robado la tercera página, o sea, la última página de mi guión, donde estábamos hablando precisamente de las cosas que queríamos que hablarais. Pues ahí donde se descubre el asesino. Ah, yo he oído uno. Yo he oído uno. Vamos a poner la cope. Yo de memoria, como yo conozco tu guión de memoria. Sí, me la has robado. ¿Cómo te puedo ayudar? Venga. ¿De qué era? Que se revela en un estudio que para tener una vida sexual feliz no hay que tener grandes expectativas. Pues a ver, lo he dicho antes. Ah, es verdad. Y yo he suscrito a 14 revistas. ¿Y a Tinder? Y a Tinder. No, es un maratón. Es la constancia. Pero es. Es la constancia y coherencia y el cariño. Y esto es lo que hay que buscar, porque los fuegos artificiales, los grandes momentos. Yo digo una cosa, Tinder ya es. Pero si yo vivo solo con mi perro. Ayer un amigo me enseñó una, no sé cómo se llama. Pero Tinder no es lo de las máquinas esas que de bolas. Sí, exacto. Que hace. Justo hace. Hay bolas y hace. El Tinder es lo que lleva un juguete relleno. Quizá el mecanismo no es con el que tú crees, pero hay bolas y hace. También es verdad. También, ¿no? Pero hay una nueva aplicación que ahora es de cercanía. O sea, tú te crezas con gente. Me lo sé. Que dice bolas o no. O lo que sea. Es por cercanía, por geo. ¿Va a ser por eso que me he tocado el culo por la calle? Bueno, eso es más que cercanía. Más que antes, no, probablemente. Es que no me acuerdo el nombre. Bueno. Que le llamé, que dije, eres un idiota. Igual le da la aplicación. Pero vamos a ver. La pregunta que se plantea en la República Guayamericana hoy es, ¿cuál es el secreto de vuestro incuestionable éxito sexual? Tony. La capacidad. ¿La capacidad? ¿Qué, sexual? Total, sí. En general. O sea, la potencia. O sea, tú lo basas todo en la potencia. A lo bestia. No, 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 no. Me refiero a la infinita capacidad de satisfacer. O sea, la potencia. Que no, coño. Otro tipo, una capacidad quizás más fina. Potencia me parece un término, no digo pello. ¿La entrega? Podría ser, podría ser. Vale. Tom, no hace falta que conteste porque siendo sueco, ya con decirlo. Estoy así por tener amigos como vosotros. Estas me hacen más atractiva a las mujeres. Cano, Garrido, el gran guay hombre. Dicen, ¿pero tú no eres amigo de ellos? Y digo, pues sí, somos compañeros y amigos. Ay, pues. Y ligas. Y así funciona. Y Chechu tú, evidentemente, por la fama. Porque si fuera repartidor de telepizza, ya te digo yo que no te jalabas un torrado. Bueno, para mí es que ya era un secreto que tenía un gran éxito sexual. O sea, que ya descubrir la causa del secreto del secreto ya se me complica. Pero para mí era un gran secreto y me ha gustado mucho. Y si está en la media nacional, yo creo que las estadísticas están falseadas. La gente miente más con el sexo que con el inglés, yo creo. Pero eso es una opinión mía, no sé. Bueno, yo tampoco hace falta... Lo dejamos en hablado y escrito. Tampoco hace falta que yo diga cuál es el secreto de mi éxito porque es que salta a la vista. O sea, va que voy a explicar, ¿no? Yo soy más de sexo oral en el sentido de contar cosas. O sea, como dicen en Cádiz, a este le duele la lengua de tanto follar. Ese es mi gran secreto. Los caizanos, los caizanos... ¡Ay, qué bueno! ¡Qué gran frase, tío! Bueno, pues nada, pues eso, que vamos, que no nos jalamos un torreo ninguno, ¿no? No, ninguno. Lo asumimos con dolor. Así es. Pues podíamos quedar. Vale, oye, pues mira, podíamos quedar un viernes a cenar, por ejemplo. ¿Sabes qué pasa? Hay varias alternativas, pero sin darnos afecto, o sea, solo nos vamos a dar conversación. Sí, ¿no? De charlar y esas cosas. Sí, no, es que yo a un sitio donde hay tanta hambre tampoco me gusta ir. ¿Qué quieres que te diga? Porque yo todavía estoy en la edad de merecer y... Hombre, claro que sí. Lo que pasa es que no decimos que mereces, pero... Hablando cenando... Pero de merecer seguro. Ayer pasé al lado de un grupo de mecánicos y me dijeron, ya está pa'l macho. Y yo me sentí un poquito así como... Digo, hablando de cenar, estuvimos cenando nosotros el sábado. ¿Cómo y pa? La madre que te parió con el saque, ¿eh? Esta. Sí, ¿no? Me dices a mí. No, no, se lo digo a un amigo mío que me estará escuchando en Cuenca. ¡Qué fenomenal! Que tiene mucho saque. Cenamos muy bien. No, pero el saque engaña. Si la gente se pone pedo porque es transparente. ¡Madre mía! El saque tiene los mismos grados prácticamente que un vino. Y la gente se cree que es un aguardiente y se mama por psicología. ¡Madre mía! De verdad, qué poca, qué poca... O sea, ¿cómo va a ir la gente mamada? De verdad. Bueno, mamada, quería decir que va un poquito ubriaca. Piripi, piripi. Un poco piripi, un poco piripi, sí. No, que salimos de cenar un poquito piripi, pero que es lo normal. Y otra cosa, teníamos la casa al lado, también hay que decirlo. Mal se tenía que dar para no llegar. Efectivamente. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Pues nada, del pis, de la cena y la lotería. Muy bien. Hablamos de algo. Hoy hemos hablado de cosas interesantes. Hombre, claro que sí. De ahí la importancia del alicatao. No deja marca con la mano. Hazme caso, Chechu. Ya no se lleva el alicatao hasta el techo. Ahora hay que hacerlo hasta la mitad de la pared y luego pintura. Sí, pero hazme caso tú. Tú, con el alicatao, pones la mano y luego una balleta y no dejan marca. Y tú eres un cerdo que está en tu casa. Efectivamente tienes ahí una mano que parece que hay una pintura rupestre. Perdóname que te lo diga. ¿De verdad? ¿Por qué aceptamos? Nosotros llevamos cinco años sin estar en la radio, Tom. No puedo replicar. Llevábamos cinco años sin estar en la radio. Ya vendrá una buena oportunidad para volver a la radio. Nos habían llamado de todos sitios para hacer programas. Vamos a despedirnos escuchando a la ser emisora amiga. Dijimos que no. ¿Por qué aceptamos esto, Tom? Hemos vuelto a esto. ¿Pero por qué? No teníamos necesidad. No teníamos necesidad de aceptar esto. Esto ha sido la rafaña. Mañana volvemos. Os habló Juan Luis Cano en nombre de todos estos. Bueno, dejen. Conmigo no contéis, ¿eh? Mañana vale esto. Venga. Mañana vale esto. Venga. 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 Venga.